Fiel a su misión, la Iglesia está llamada a la construcción del reino de Dios en esta tierra. En este tiempo de pandemia, está llamada a velar por el cuidado de los derechos humanos, especialmente de aquellos que están más desprotegidos. La misionera laica Ana Beatriz comenta algunas de las acciones en donde la Iglesia lucha por el cuidado de estos derechos. Y la Iglesia en estos tiempos de pandemia ha demostrado ser fiel a esa misión, no solamente pidiendo y exigiendo justicia ante los actos de corrupción, sino también haciéndose presente en los lugares donde las personas se han visto más vulneradas de sus derechos, en un acompañamiento no solo espiritual, sino también con ayudas materiales, de víveres, de medicamentos, y facilitando que aquellos que han perdido todo o que no cuentan para el Estado, son prioritarios para la obra de Dios. Una defensa que debe intensificarse, afirma Manuel Cruz, integrante del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia, porque muchos no hemos comprendido que la Iglesia la formamos todos los bautizados, y es deber de todos luchar por que estos derechos se cumplan, nos dice. Como Iglesia, incluyéndome yo principalmente, hemos sido sordos, ciegos y cómplices en el no respeto de los derechos humanos. Particularmente cuando le han quitado la vida, sus territorios, la dignidad, la salud y los sueños a tantas y tantos hermanos y hermanas de nuestro país. Desde su yapa medios y notifías, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus, les informó Eddie Romero.